Para recibir con todo su estilo, su música, su éxito y su perdida, acá en el escenario del Patio de la Fe, Luis Cabana y su estampa Chababesera. Nadie podrá discutir en cosas tan conocidas. En asuntos de quereres, si una persona muere queda un recuerdo contigo. Hizo tanto en poco tiempo que ha superado el olvido y aunque hoy se encuentra ausente, aún permanece ya por corriente como si estuviera vivo. Y en esto de los recuerdos por todos bien sabido, mientras existe un acordeón, ha de vivir Tarragó en todo el suelo argentino. Buenas tardes, buenas tardes familia. Luis Cabana y su estampa Chababesera. A bailar, a bailar mis amigos. A bailar, a bailar mis amigos. La Biblia de la Fe, Luis Cabana y su estampa Chababesera. no permita el caraí, es como el helado del campo a la premisa al río y el perforo a la gocilla, hasta al hombre venerado, a la virgen la está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!